Gracias por acompañarnos un día más. Desde la Ciudad de México los saluda Gerardo Magallón. Hoy 17 de octubre de 2013, aquí tiene El Mundo en Breves. The Guardian del Reino Unido informa que las personas que transfieran información sensible de la Unión Europea o Estados Unidos a terceros países serán acreedores de multas millonarias. Esto es una consecuencia del caso Snowden. La agencia Xinhua informa que las 47 personas que iban a bordo del vuelo QV301 de Lao Airlines podrían haber muerto cuando el avión se estrelló en medio del mal clima. El Universal de Venezuela da a conocer un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una agencia de la Organización Mundial para la Salud, el cual clasifica la contaminación del aire en el mundo en la categoría de cancerígena segura, esto por el uso de combustibles como el diésel. El presidente estadounidense Barack Obama dijo este jueves que no hay ganadores tras haberse superado la parálisis parcial de la Administración Federal. Esto ha provocado un daño innecesario que seguramente ha frenado la recuperación económica. Los sueños y esperanzas de los estadounidenses es lo que cuenta para nosotros, manifestó Obama. Con tan solo una hora y media antes de que Estados Unidos dejara de pagar su deuda, el Congreso votó a favor de aceptar un acuerdo bipartidista del Senado para volver a abrir el gobierno después de un cierre parcial de 16 días y aumentar el techo de la deuda de 16 billones 700 mil millones de dólares para que el Tesoro de Estados Unidos pueda continuar obteniendo préstamos para pagar sus cuentas. El Senado votó 81 a 18, la Cámara de Representantes 285 a 144 y muchos conservadores republicanos del Tea Party votaron no, pero fueron suficientes los votos de los republicanos moderados y de los demócratas para obtener los 217 votos necesarios para su aprobación. El acuerdo establece un comité de conferencia del presupuesto que incluye legisladores de ambos partidos para discutir a fondo un presupuesto operativo del gobierno para 2014 a mediados de diciembre, sin embargo, el presupuesto y la ampliación temporal del techo de la deuda se agotarán de nuevo después del Año Nuevo. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, quien ganó la lucha por el poder contra los conservadores en la Cámara de Representantes, fue cortés en su victoria y dijo que está contento de que la nube de incertidumbre haya sido disipada. Quiero agradecer al liderazgo por habernos reunido y de realizar esto. Espero que la próxima vez no se haga de último momento. Una de las cosas que he dicho a lo largo de este proceso es que tenemos que salir de la costumbre de gobernar mediante la crisis y mi esperanza y expectativa es que todo el mundo haya aprendido que no existe razón para que no podamos trabajar en los temas en cuestión, por lo que podemos estar de acuerdo entre las partes sin ser desagradables y asegurarnos de no causar daños al pueblo estadounidense cuando tenemos desacuerdos. Se estima que Estados Unidos perdió 24 mil millones de dólares durante el cierre del gobierno de 16 días. Mediante el acuerdo legislativo para elevar el techo de la deuda y reabrir el gobierno, se emitirán pagos para decenas de miles de trabajadores, quienes volverán a laborar el lunes. Esta fue una de las luchas políticas más angustiosas en Washington en años y los analistas dicen que fue la rotunda desaprobación pública de los republicanos lo que dio lugar al acuerdo de último minuto. Corresponsales de Xinhua, reporta desde Washington D.C., Estados Unidos. Recorre con nosotros el mundo en breve. Un saldo de al menos 10 muertos y 20 heridos fue el resultado de un nuevo atentado suicida en la provincia noroccidental de Kiberpaktunkwa, en Pakistán, el miércoles por la noche. Según testigos, el atacante suicida mató a un policía en la puerta principal y luego entró en el patio de honor antes de explotar su chaleco cargado de explosivos cerca del ministro Israrula Gandapur. Durante la Comisión Binacional de Colombia y Venezuela, desarrollada el 16 de octubre en Bogotá, ambos países avanzaron en la firma de convenios de infraestructura, transporte, energía, comercio y seguridad. Entre los proyectos se encuentra la construcción del oleoducto del Pacífico, que permitirá sacar petróleo desde el estado de Apure en Venezuela hasta el Océano Pacífico colombiano. Desde la noche del miércoles, el tifón Nari mató al menos a nueve personas, dejó desaparecidas a seis e hirió a 76 en las provincias costeras del centro de Vietnam, informó el jueves el Comité Central para la Prevención de Inundaciones y Tormentas. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, presentó el jueves por la mañana una ofrenda en el Santuario Yasukuni, dedicado a los caídos en guerra durante el Festival de Otoño. El santuario, que honra a los muertos en combate nipones, incluye a 14 criminales de guerra de clase A de la Segunda Guerra Mundial, y es considerado como el símbolo del pasado militarista japonés. Antes de irnos, nuestra postal del día. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al líder palestino Mohamed Abbas. Ambos líderes hablaron sobre la necesidad de mayor tolerancia en el mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas, mucho más, lo encuentran en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.